Tiene algo de eso. El título es... ¿Qué pasó? El desnudo del año. En tiempos, obviamente, de estas aplicaciones de divas que suben famosas fotos desnudas y cobran mucho dinero, nosotros tenemos el nuevo desnudo del 2022. El desnudo de famosos que realmente va a dar que hablar. Y la palabra del protagonista. Primero, vamos a verlo. Estamos hablando aquí. ¿El protagonista de quién? Del desnudo del año. El que protagoniza... El bicho Gómez. Ay, por favor, no. Que se sacó frente a esta ventana, en culo. Tuvimos que... Otra que tapear la ventana de por la mano. Ah, pero no es el bicho, es el culo. Tuvimos que tapearle el culo al bicho Gómez. No necesariamente. Que luego nos envió más fotos en tanga. ¿Qué? Que serán subidas a Divos Rec, que es una nueva aplicación. Mirá, de un lado, Biciconte en una piscina. Al lado... El bicho, bicho, yo me convertí en un cocodrilo soy. El bicho, bicho, yo me convertí en un cocodrilo soy. Aquí, el bicho, que el bicho tiene un pulóver en la espalda. Trenendo eso. Muy peluda la espalda del bicho Gómez. ¿Qué parece? Parece un osito. Lo tiene que agarrar un colo de fila. Pero él deja ver parte de una nalga. Sí. Él deja ver aquí... Generosa. Dura, ¿eh? Sí. Él deja ver aquí parte de una nalga generosa. A ver, ¿tenés más o es la única esta? Él, por supuesto, nos grabó un audio, ¿no es cierto? Y sí. La palabra del bicho Gómez, acción. Hola, Eli, ¿cómo te va? No tengo el culo tan hecho a mí como para que tengas pesadilla. Lo que pasa es que quiero ver si caso en esas cosas que están las chicas, viste, que en Instagram, que muestran su cuerpo. Quiero ver si pegó algún laburo ahí. Quiere pegar el laburo y se muestra el culo. Ahora, esto no sé, Aldi, perdóname. No, no, la historia tenemos como la historia de por qué él salió así. ¿Por qué salió así? Porque él parece que salía de bañarse, lo llama por teléfono, atiende y su compañera le saca esa foto. Verónica. Claro, Verónica le saca esa foto. Él estaba junto a la ventana en culo, hablando por teléfono. Salió, viste, cuando te llaman y parece que era urgente. Igual quién sale a hablar, perdón, en nalgas por teléfono a la ventana. Es raro también lo que... Bueno, no se ve en urgencia. Conejo, vos te has sacado mucha foto en culo, se sabe. Sí, en la época de AM. ¿Esto también hay una foto? La vamos a buscar. Sí, la vamos a encontrar. Tenemos, obviamente, otros famosos, no te digo, desnudos, pero con paños menores. Aquí, acción. Vamos a ver esas fotos. Bueno, el tacho está entre los... ¿Cuál es este? No es tachete. Serra. Agustín, Sierra. Cachete. Cachete, Sierra. Cachete, Sierra. Siempre está en cachete. Un poco compensa. Anda con el termo en la mano. Anda con el termo en la mano. ¡Ven, ven! Aquí, en todo caso, bueno. Cuidado. De otro estilo. Más cuidado. Con el poro sexo. Mucho pelo también. Y sigo. Estuvo en sexo. Aquí. Chayanne. Ah, Chayanne. Es la maja de nuda. Es la maja de nuda. Chayanne, en un momento, estaba muy en pelos. ¿Qué le pasó? Muy en pelos. Es la maja de nuda. Iba hacia abajo. La foto iba hacia abajo. No recordaba esta foto. Y sigo. No, no puede ser. ¿Se tapa los senos? No, no, no. Ah, sí. ¡Ay, vamos! El ganador es... El mejor desnudo de la televisión. De la historia, el mejor. ¿Cómo es Rinaldi? Divino. No puedo ver a Rinaldi en pelo. Sí, lo amo, lo amo, lo amo. La cola de Rinaldi no tiene dejo. No está trucada, ¿eh? ¿Cómo lo convencieron para hacer eso? Cola original. Y aparte, él está como pensativo junto con la almohada. Sí, sí, está como pensativo. No, está casi desmayado. Sí, él tiene. Y sigue. Sueño erótico. La Port. La Port. La Port. La necesita ser desnudos. Con el bóxer muy arriba, muy tiro alto. Muy arriba. Un bóxer tiro alto para la Port. Mucha bola, ¿no? Mucha bola para la Port, muy levantado. No, Karina. Karina, no. Y sigue. Detenemos. Y sigue. Buscaris. Buscaris. Es muy desnudo. Muy emboloso. No hay cuidado, ¿eh? Se hace un desnudo. Es botero, es botero. Sí. Siempre muy desnudo. ¿Y quién te queda? ¿Te quedan con más? ¿Bombero? Ah, botero. ¿Seguís? Sí, botero. Este es Nato Sureda. Ah, sí. Está muy bien. Nacho está bien. Pantera. Está muy bien. Pantera. El auténtico Pantera. El auténtico Pantera. El auténtico Pantera. Es la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Hay todo tipo de cuerpos. Y seguimos. Aquí. Ah. Pacho Gónez. Es un señor grande. Está muy bien. Pacho Gónez, que está muy vieja. Muy rocker. Muy rocker. Muy rocker. Muy rocker. Muy rocker. Muy bien. Y el último. Porque quiso, Lulita. Rígoli. No, Rígoli. Rígoli, con Rígoli. No lo puedo creer. Muy bien. También es medio bolero, como... Sí, con el rosal y todo. Y aquí. Oh! ¿Y ese quién es? Bueno, Tacho Riera. Tacho Riera. Tacho Riera. Ah! Tacho Riera, demasiado izquierda. ¿Por qué le dice el Tacho? Demasiado izquierda. Absolutamente pelotas. Linda de Tacho, eh, linda. La más linda la de Tacho, me pareció. Tacho, ¿qué? Cuidado. No se ve nada, es un tijo. No se ve nada. Por supuesto que las noticias de la gente...